1ª Lectura Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 34, versículos del 11 al 12 y del 15 al 17. Así dice el Señor Dios. Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Como sigue el pastor el rastro de su rebaño, cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré cestear. Oráculo del Señor Dios, buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor, voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responderemos. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan. Todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor, por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda lectura. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 26 y 28. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo, como primicia, después, cuando él vuelva, todos los que son de Cristo, después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos de 31 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas, de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, venid vosotros, benditos de mi Padre, que heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán. Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Y el Rey les dirá, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, y de al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán. Señor, cuando te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos. Y él replicará, os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Domingo 34 del Tiempo Ordinario, Ciclo A. Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Señor, perdón por no reconocerte en el enfermo y en el hambriento. ¿Cuánto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis? En 1925 el Papa Pío XI estableció la fiesta litúrgica de Jesucristo Rey del Universo. A la hora de concretar la naturaleza o condición de esta soberanía, se da por supuesta la confesión de Jesús en vísperas de su muerte. Las autoridades denuncian ante Poncio Pilatos, gobernador del Imperio Romano en Jerusalén, que Jesús pretende ser rey de los judíos. Y el gobernador le pregunta, ¿tú eres rey? Jesús no lo niega pero matiza. Mi reino no es como los de este mundo, no funciona con la lógica del poder y de las armas. Y añade. Sí, como dice soy rey. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato interroga. ¿Y qué es la verdad? Jesús no responde con palabras sino con la entrega libre hasta la muerte por amor a todos. Hoy concluimos el año litúrgico, el año de la iglesia, con la solemne celebración de Cristo, nuestro pastor y rey. Vino a nosotros como nuestro buen pastor y nos confió la responsabilidad de cuidar unos de otros. Cuando venga a evaluar nuestra vida y a verificar cuánto hay de bueno a sus ojos, y a los nuestros, él nos preguntará. ¿Se han preocupado los unos por los otros? ¿Han servido ustedes a los demás, especialmente a los pobres y a los débiles? No es sólo cuestión de servir a otros, se trata también de servir a Dios, ya que el prójimo en necesidad no es sino Cristo mismo, disfrazado. Se trata, por lo tanto, de un acto de fe profunda. En esta vida pidamos, pues al Señor. Fe profunda y amor generoso. Con una grandiosa visión, el año litúrgico acaba con la celebración de Cristo Rey, y el próximo sábado, comenzará el nuevo año de la iglesia con el Adviento. El Evangelio de hoy, de San Mateo, nos presenta la escena de Cristo nuestro Señor, que viene como rey a juzgar a los hombres. Esta escena, es la contrapartida de las bienaventuranzas, donde los pobres y los que sufren, se llamaban felices y dichosos. En el juicio, el Señor nos preguntará. ¿Qué has hecho en favor de los pobres y de los que lloraban? Jesús se presenta aquí a sí mismo no sólo como cercano a los pobres y humildes, sino que él mismo es el pobre, el manso, el enfermo, el perseguido. Y nos vuelve a preguntar. ¿Me has encontrado en ellos, que le respondemos? Hoy, Jesús nos habla del juicio definitivo. Y con esa ilustración metafórica de ovejas y cabras, nos hace ver que se tratará de un juicio de amor. Seremos examinados sobre el amor, nos dice San Juan de la Cruz. Este pasaje evangélico, que nos hace tocar con los pies en el suelo, pone la fiesta del juicio de Cristo Rey en su sitio. La realeza de Cristo es una cosa bien distinta de la prepotencia, es simplemente la realidad fundamental de la existencia, el amor tendrá la última palabra. Encima de la cruz estaba el cartel que rezaba. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Lo que la apariencia negaba, era confirmado por la realidad profunda del misterio de Dios, ya que Jesús reina en su cruz y nos juzga en su amor. Seremos examinados sobre el amor. Hoy, muchos, creyentes, desean que Dios confirme su fe con revelaciones, apariciones, manifestaciones espectaculares. Pero Dios ya se nos ha revelado de una vez por todas en Jesucristo. Hambriento, que dice a sus discípulos. Tenles ustedes de comer. Sediento, que pide a la samaritana. Dame de beber. Caminante, que recibe alojamiento en casa de Marta, María y Lázaro. Preso, abandonado por los discípulos en Getsemaní. Desnudo en la cruz, porque, se repartieron sus vestidos y echaron a suerte su túnica. Y yo, lo veo a mi lado, encarnado, hecho hombre, necesitado. El Evangelio es la buena noticia de Jesucristo, la alegría de que el reino de Dios, su amor, está ya entre nosotros. A mí me invita a vivir ya en ese reino, a anunciarlo dando de comer, de beber, alojando, vistiendo, visitando a quien tiene necesidad. También me invita a verme hambriento, sediento, peregrino, desnudo. ¿Tengo hambre y sed del amor de Dios? Tomen y coman, tomen y beban, soy peregrino tras las huellas del Maestro, necesito, revestirme de los mismos sentimientos de Cristo, ¿de qué pecados y esclavitudes necesito que Jesús me libere? Jesús nos dirá. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Porque Jesús lo ha hecho por mí, yo puedo hacerlo por los demás. Señor Jesús, te damos gracias, por todas las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. Te pedimos que con este Evangelio y el de todos los días, podamos crecer en fe y en amor a ti, y en caridad a mi prójimo. En este canal, llevamos el Evangelio de hoy, hasta donde te encuentres. Te invitamos a suscribirte, dale like y compartirlo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Te invitamos también, a que dejes tus peticiones personales en la caja de comentarios, lo leeremos, y pediremos por tus intenciones. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día, lleno de bendiciones.